Hola amigos de seres maravillosos estamos en otro vídeo más y bueno seguramente si usted tiene estos amigos peludos en casa no solamente le brindará esa compañía sino que también puede ser bueno para su corazón y por qué lo digo pues bueno ser propietario de un animal pues nunca fue tan saludable como ahora particularmente hablamos de los perros ya que de acuerdo a un estudio se reveló que se puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón según este estudio que les menciono que fue llevado a cabo por el michael e de banque y verán veterans administration medical center de houston y fue publicado por la revista de la american health association la investigación tenía como objetivo analizar pues la influencia de las mascotas en la salud del corazón y bueno en este estudio participaron más de 5200 propietarios de perros adultos y los resultados revelaron que aquellos que paseaban a sus mascotas tenían un estado físico de un 54% mejor que aquellos que no lo hacían además la actividad física se incrementa nada más adoptar una mascota sobre todo en el caso de los perritos no es sorprendente que las personas que sacan a pasear a sus perros sean más propensas a alcanzar un nivel recomendado de actividad física que los que no caminan con ellos desafortunadamente una proporción significativa de los dueños de perros no suele pasear regularmente a sus canes aclara también dicho estudio y bueno no sabemos realmente si los perros nos hacen más saludables el estudio pues no lo deja claro si esta consecuencia positiva es porque las mascotas tienden a volvernos más activos físicamente por el hecho de salir a pasear con ellos sacarlos a correr a caminar o si las personas más saludables tienen más posibilidades de ser propietarios de mascotas pero si lo que podemos decir es que los datos han revelado una mejoría en la relación de los niveles de colesterol y triglicéridos así como un menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en las personas que poseen perros así es que ya lo sabes si usted tiene en su casa algún perrito pues sáquelo a pasear y seguramente le ayudará en su corazón a estar un poco más sano sabe claro también tiene que evitar las grasas y otras cosas pero activarse físicamente con estos perritos pues puede ayudarnos sin duda a lograr una mejor calidad de vida esto fue seres maravillosos yo lo espero en la siguiente nota hasta la próxima